Viendo qué pasó, viendo qué pasó ¿Qué tal? Buen día Viendo qué pasó Viendo qué pasó No, una colección en la avenida Bolivia, está verificando únicamente Bueno, muchas gracias Viendo qué pasó No, una colección en la avenida Bolivia, está verificando únicamente Viendo qué pasó No, una colección en la avenida Bolivia, está verificando únicamente Ajá